Presentarme, yo me llamo Roberto Ciorbia, llevo trabajando como neurólogo más de 30 años, lo cual no sé si es bueno o es malo, porque eso quiere decir que ya tengo 57 años, y básicamente mi vida profesional es muy sencilla, que tampoco tiene mucho interés. Hice la residencia aquí en Cruces y después he trabajado en varios sitios, pero la mayor parte de mi trabajo lo he hecho en... ¿Ahora me oís mejor o no? La mayor parte de mi vida laboral ha sido siempre en Vizcay, en Bilbao, en Cruces, en Baracaldo, en San Juan de Dios, o sea, siempre en el entorno de Vizcaya en la mayor parte del tiempo. Y yo me hice neurólogo porque mi abuelo tenía Parkinson. Yo nací en el 66 y mi abuelo se murió en el 79. Y yo todos los recuerdos que tengo de la infancia, que son muchos porque yo estaba todos los días en su casa, es la de un hombre que, aunque se movía lento, lo que más me llamaba la atención es que hablaba poco. Y yo siempre me pareció lo normal. Yo no lo interpreté como niño que era, no le daba más importancia. Y luego con los años, muchas veces pensando de si realmente mi abuelo ciriaco hablaba poco porque era un hombre de pocas palabras o porque realmente en la parte de los síntomas motores del Parkinson tenía algo más o igual no estaba demasiado animado para hablar con nosotros. Y lo que yo sí sé, aunque era muy pequeño, es que recuerdo las pastillas del Sinemet y del Madopar alrededor de mi abuelo ciriaco, pero no recuerdo ningún otro tipo de tratamiento. No recuerdo ningún tratamiento antidepresivo, ni que nadie lo mencionara, ni que nadie le llevara a ningún otro médico. Y entonces es algo que de alguna manera me ha acompañado toda la vida. Y en las consultas que posteriormente he hecho a lo largo de estos 30 años de pacientes con trastornos de movimiento y en concreto con enfermedad de Parkinson o con síndromes parkinsonianos. Y aunque últimamente cada vez le damos más tiempo a hablar de cosas que no sean motoras, muchas veces por presión del tiempo y por limitaciones, casi siempre nos centramos siempre mucho, mucho en intentar mejorar las funciones motoras. Y quizás en fases más avanzadas empezamos ya a preguntar específicamente por trastornos de conducta, pero casi siempre preguntamos por problemas de agitación, porque son los más disruptivos, son los que producen muchos problemas a la familia. Y en muchas ocasiones... ¿Cambio de micrófono? ¿Estás presentado? Sí, sí, sí. ¿Sí, ahora? ¿Mejor? Vale, muy bien. Entonces, empezamos a preocuparnos por la parte no motora, pues la mayor parte de las veces, porque las familias, muchas veces, y la mayor parte de las familias, nos contaban complicaciones de conducta que hicieron que fuéramos prestando más atención, sobre todo a los cuadros de alucinaciones visuales, que son, como sabéis, todos los más frecuentes de todos. Y con el tiempo nos hemos ido dando cuenta que la parte no motora, sobre todo la depresión, es una de las grandes olvidadas, y no solo la depresión, todavía hay cosas que son más difíciles a veces de percibir, como es la apatía, que no es lo mismo que la depresión, y que la mayor parte de las veces pasa, pues, desapercibida y sin tratar. Esta, no os preocupéis mucho, esto he querido poner porque esta diapositiva, que son los criterios internacionales de diagnóstico de depresión, para que veáis que depresión muchas veces es mucho más complicado que solo estar con falta de ánimo. En general, veréis que en todo ello se repite que todos estos síntomas tienen que ser muy frecuentes, básicamente cualquiera de los que viene aquí tiene que ser casi todos los días, es decir, que tener una alteración anímica esporádica o lo tenemos todas las personas en el mundo, estemos deprimidos o no. Si estamos deprimidos, la diferencia está en que todos estos síntomas son prácticamente diarios, y no solo son el estado de ánimo bajo, con pocas ganas de hablar o con pocas ganas de interactuar, por ejemplo, cambios bruscos en el peso o en el apetito, tanto ganar como perder peso, ambos, pueden ser unos claros indicadores de depresión. Los trastornos del sueño, tanto dormir mucho como dormir poco, en general, todo lo que se salga de la media normal, de la vida habitual, comer, dormir, descansar, nivel de energía, pueden ser indicadores de depresión. Bueno, muchos de los síntomas, muchas veces ni nos lo hacen los pacientes ni nos lo mencionan. Igual a veces un poco por pudor, otras veces porque piensan que igual no son importantes, como los sentimientos de inutilidad o de culpa o de ser una carga excesiva para la familia. Entonces, veis que al final se nos puede presentar un cuadro depresivo por formas no siempre las típicas de una persona que está sentada, quieta, tranquila y que no habla y no interacciona con todos los familiares, o que ha perdido interés por las actividades de la vida diaria. Y es muy frecuente, es tan frecuente que deberíamos de preguntarlo o buscarlo en todos los pacientes, prácticamente en todas las consultas. Y lo que es importante es que, además, muchas veces la depresión aparece en las fases ya iniciales, ya sea porque esté relacionado con los trastornos de neurotransmisores que llevan a la propia enfermedad, como la propia conciencia de la enfermedad, es decir, lo que se llama una depresión exógena o endógena, pero en cualquiera de los casos está presente en muchas ocasiones desde etapas relativamente tempranas, normalmente en intensidades no muy marcadas, pero probablemente si indagamos lo podamos encontrar. Y lo importante es que se puede y se debe tratar. Y la forma de tratar es donde viene aquí la complicación, porque no se puede hacer una indicación de un solo tratamiento para todos los pacientes igual. Es verdad que los tratamientos antidepresivos han llevado a una evolución, lo mismo con el tratamiento del Parkinson, y en los años 60-70 había muy pocos antidepresivos. Y los antidepresivos que había eran estos, que se llaman los antidepresivos tricíclicos, que ahora básicamente no se utilizan. Y no se utilizan ni en los enfermos parkinsonianos, ni en los enfermos no parkinsonianos, porque tienen un perfil de efectos secundarios peor. Pero, curiosamente, en algunos casos todavía los podríamos usar, porque por un efecto colateral que tienen, en algunos casos, cuando el temblor es muy dominante, podríamos intentar utilizarlo. Pero es verdad que realmente intentamos no hacerlo, porque tanto en pacientes que tengan parkinson, como en pacientes que no tengan parkinson, o que lo usemos para otro tipo de síntomas, como se usa también para las cefaleas, a partir de una cierta edad puede interferir con nuestra capacidad de concentración, y nos podría hacer estar más lentos mentalmente. Con lo cual, de entrada, van a ser fármacos que... Antidepresivos, perdón. ¿Cuáles son los que usamos con más frecuencia? Pues usamos con más frecuencia del parkinson los mismos que usamos en el no parkinson, porque los mecanismos de funcionamiento son básicamente los mismos. Hay dos grandes familias, los individuos de la recaptación de la serotonina y los que llamamos mixtos, que actúan por dos líneas. Pero en cualquiera de los casos, son fármacos que se usan muchísimo, hay cientos de miles de personas tomándolos en España y millones por el mundo, y en general son unos fármacos muy seguros. La realidad es que es... De lo que voy a hablar ahora, son de las cosas malas, pero gracias a Dios son muy raras. Lo que pasa es que es mejor mencionarlas para estar preparados, pero en realidad son los fármacos que van muy bien. Precauciones que hay que tener, hombre, pues si sufre del corazón, pues hacer un electrocardiograma. ¿Por qué? Pues porque a veces pueden hacer algunos cambios en el electrocardiograma, pero eso sería raro en alguien que no sufría problemas cardíacos. ¿Que pueden empeorar los síntomas parkinsonianos? Pues pueden. Incluso a veces se nos plantean en las consultas de neurología pacientes que vienen con ciertos trastornos del movimiento y que por psiquiatría se les ha tratado con antidepresivos y que se nos plantea si podía ser un parkinsonismo farmacológico. Con eso quiero decir que, aunque en general son muy seguros y muy poco probable nos vayan a empeorar los síntomas propios de motores del parkinson y algunos de los no motores, hay que estar un poco al tanto. En general, como todo en la vida, la relación temporal es lo más importante. Si tú haces algo y al de poco de hacerlo empieza a pasar algo, lo más probable es que sea la causa. Si tú vienes un paciente con parkinson o con no parkinson, le das un antidepresivo de este grupo y al de poco empiezas a verle que está más torpe o que tiene más temblor o que está más desorientado, pues lo primero que tienes que pensar es que has sido tú el culpable con el fármaco y lo que tienes que hacer es quitarlo. Y lo que va a ocurrir es que ese síntoma no va a quedar, va a desaparecer al quitarlo. Es decir, no son efectos permanentes. Bueno, en algunas guías, yo para esta charla me oriento principalmente por dos fuentes, porque he preferido que sean fuentes oficiales. Una cosa es una fuente que se llama UpToDate, que hoy en día es como la Biblia de la medicina y es una página de internet que es accesible sobre todo para profesionales y está muy actualizada y lo que viene ahí es reconocido a nivel mundial. Y la otra, las guías de la Sociedad Española de Neurología, con lo cual la información, aparte de la experiencia personal, está reforzada principalmente por estas dos fuentes. Como he dicho antes, aunque son fármacos muy seguros y que es raro que vayan a producir problemas, en algunas ocasiones pueden empeorar el síndrome de piernas inquietas que tanto pacientes parkinsonianos como no parkinsonianos pueden tener y también pueden en algunos pacientes afectar los trastornos estos que llamamos del sueño REM, que son esos sueños vividos con movimientos nocturnos, podrían. Y luego está el famoso, digo el famoso síndrome serotoninérgico, porque yo llevo 32 años de neurólogo y no lo he visto nunca. Y de hecho, cada vez que recetamos, según qué fármacos, y en concreto, cuando recetamos antidepresivos de estos inhibidores de la recapitación de la serotonina, con un paciente que os sonarán, sobre todo estos fármacos, los imaus, la rosagilina, el acilet, la safinamida, el sadau, automáticamente nos salta en la pantalla de prescripción una alarma diciendo que cuidado con esta asociación que puede producir un síndrome serotoninérgico y de hecho, hasta te puede llamar el farmacéutico de zona o el... normalmente el farmacéutico o incluso el médico de cabecera, para decirme a ver si yo no sé que estoy asociando dos fármacos muy peligrosos. La realidad es que estas asociaciones son muy frecuentes, no digo que no haya que tenerlas en la cabeza, pero cuando revisas las publicaciones, te das cuenta que en realidad el riesgo, y ahora os voy a decir que es un síndrome serotoninérgico para que lo reconozcáis si alguna vez pasa, que va a ser muy improbable, si alguna vez puede llegar a pasar, normalmente serían en pacientes con dosis muy altas de medicación y lo que os digo, que no lo he visto suceder nunca yo en 30 años, pero ¿cómo lo reconoceríamos? ¿Y qué es un síndrome serotoninérgico? Pues es un cuadro en el cual normalmente a un paciente a que le hemos asociado un antidepresivo de este tipo, de los inhibidores de recaptación de la serotonina, y en el caso específico de los parquensioneros, sobre todo si están tomando inhibidores de la monominio oxidasa, de repente empieza un cuadro de tensión arterial muy alta, rigidez, aumento de la temperatura, un cuadro confusional, y lo que os digo, yo este cuadro, y he hecho durante muchos años guardias de neurología, no lo he visto nunca y a ningún paciente mío que he tratado le ha pasado nunca. Hasta hice el ejercicio de ir a hablar con psiquiatras, a preguntarles a ver si ellos habían visto alguno alguna vez, y hasta ahora no he encontrado a ninguno. Otra reacción también que es muy inhabitual, que yo tampoco la había visto, pero que me parece curiosa, es la posibilidad de que con estos inhibidores de la recaptación de la serotonina y ciertos alimentos pueda producirse una cosa que se llama la reacción tipo queso, y se llama tipo queso porque puede aparecer cuando se comen ciertos alimentos, entre ellos los que son muy curados, pero otros alimentos como las carnes ahumadas, el alcohol, curiosamente los guisantes, que tienen mucha tiramina y que se produce una especie de reacción parecida a la anterior que es con enrojecimiento, náuseas, vómitos y aumento de la tensión arterial. De nuevo, yo esto os lo digo para que lo tengáis en la mente, pero yo no lo he visto suceder nunca. Y serían, y todo eso lo menciono, os lo recuerdo, por el uso de antidepresivos en pacientes, en nuestro caso parkinsonianos, parkinsonianos y sobre todo en aquellos que están con inhibidores de la monoaminoxidasa, que es la rasagilina o la safinamida. Para la depresión, aparte de los fármacos que son fundamentales y que sí, y yo creo que de hecho son mandatorios su uso, es verdad que es muy importante porque aumenta la combinación de ambas cosas, es decir, el fármaco es importante, pero la combinación es superior al fármaco solo, es la adicción de la psicoterapia. Y por desgracia, la psicoterapia es poco habitual en nuestro medio, porque yo, por ejemplo, en mi medio, muchas veces, en mi trabajo habitual, me he dado limitado en la disponibilidad de profesionales para poder dar este tipo de apoyo. Pero sería fundamental o muy importante el poder combinar el fármaco, que es, entre comillas, lo fácil de escribir, junto con el tratamiento psicoterapico. Y es muy importante también algo que yo recientemente, digo recientemente porque estuve con Begoña hace un mes o así aproximadamente, y aquí me enteré, al venir, de que aquí hacéis muchísimas actividades de ejercicio, me enteré justo el día que vine, estaban saliendo los que iban a jugar al partido de fútbol, y el ejercicio físico. Tanto el ejercicio físico más reglado como con alguien que te diga cómo hacerlo, como el que podemos hacer nosotros mismos yendo a caminar o yendo a clases de yoga, o haciendo actividad física en general, va a ser muy positivo para la depresión. Y no solo para los enfermos de Parkinson, la verdad es que para todos nosotros. El ejercicio primero que te hace sentir mejor, y luego se liberan una serie de sustancias que son las endorfinas, que nos van a hacer sentir mejor. Y en ese sentido os animo a que sigáis haciendo lo que ya estáis haciendo, que es muchas actividades deportivas aquí en la asociación. Otro tipo de síntoma que también es de los que pasa desapercibido para todos, no para los enfermos solo, sino también para los médicos, es la apatía. Porque a veces intentar diferenciar entre lo que es depresión y apatía no es tan fácil. Básicamente así como para dar unas pinceladas claras, ¿cómo podríamos intentar ver qué es apatía y qué es depresión? Pues en la apatía hay más una pérdida de interés por hacer nada, pero al mismo tiempo no hay ninguna percepción de que eso sea malo para ti, o que estoy sufriendo por ello. Básicamente es como si alguien se queda en un sitio sin hacer nada, y si no le llevas tú, no por un problema motor. En este caso, si es un problema de falta de interés, pues básicamente no haría nada en todo el día. Pero esa persona no lo está viviendo como algo negativo, ni le produce tristeza. Lo cual a veces, si no tenemos la suerte de tener una familia que esté alrededor nuestro o amigos, pues puede pasar muy desapercibido, porque nosotros no nos vamos a dar cuenta que estamos apáticos y no vamos a buscar tampoco ayuda. La apatía a veces aparece más, tanto en la enfermedad de Parkinson como en otras enfermedades neurológicas, puede aparecer en sí sola o cuando está asociado a un deterioro intelectual. Y en ese sentido es verdad que en las fases avanzadas de enfermedades neurológicas que van con trastornos intelectuales, de memoria y de funciones cognitivas, la apatía puede estar asociada, pero también puede estar en fases iniciales. ¿Cómo hay que tratarla? Pues el confundirnos o no con depresión en el fondo no tendría demasiada importancia, entre comillas, porque el tratamiento de alguna manera es parecido. Los fármacos que usamos son los mismos, que son los antidepresivos, con una pequeña salvedad que voy a decir ahora, y la psicoterapia también está indicada, con lo cual, si no estamos muy seguros, ambos deberíamos abordarlos de la misma manera. Luego el psicólogo será en función del tipo de trastorno el que elegirá mejor la psicoterapia de un tipo o de otro. Y dentro de los fármacos, igual nos suena, me imagino que sí, a muchos de vosotros la ribastimina. La ribastimina es un inhibidor de acetilcolinesterasa que se usa muchísimo en el Alzheimer, pero que se ha visto que también va bien para los trastornos cognitivos en los enfermos parkinsonianos y que también va bien para la apatía. Con lo cual, aunque los datos no son los típicos muy vigorosos, es un fármaco que estamos muy habituados los neurólogos a usarlos desde hace ya, yo diría que casi, yo recuerdo, se lo andará por 20 años más o menos, es decir, que es un fármaco que le tenemos muy cogido el tranquillo de uso. ¿Cómo se hace hacer una patecilla? Esa es tan escondida, tan solapada, tan que no es importante. ¿Cómo se hace hacer una patecilla? Pues mira, muchas veces más que nosotros, los que nos van a ayudar son los que están alrededor nuestro. Entonces, por eso digo que las personas, como en general es muy bueno tener una familia o amigos, porque muchas veces la apatía nos la van a detectar los que están alrededor nuestro más que nosotros mismos. Porque nosotros nos quedamos tranquilos, no hacemos nada, nadie nos dice nada y seguimos. Pues un poco lo mismo pasa con la ansiedad, pero esta vez más que por falta de diagnóstico, por ver un poco las causas. La ansiedad es algo muy natural que tenemos todas las personas, sobre todo en el mundo en el que estamos, que tenemos que andar corriendo para adelante, para atrás, al trabajo, a familia. Entonces, la ansiedad hasta cierto punto es una reacción al estrés y una forma de lidiar con la vida. Pero cuando pasa de un cierto grado, eso ya no es bueno. Y en el caso del Parkinson hay que hacer un par de matizaciones. La ansiedad puede estar a veces derivada o producida por fenómenos más directamente motores, o desencadenada por falta de acción del medicamento en determinados momentos, el wearing off. Con lo cual, si alguien afecto de Parkinson nos hable de ansiedad, en este caso, aparte de pensar en cosas psicológicas, tendremos que repasar también un poco de cómo está a nivel motor. Y la forma de abordar la ansiedad, de nuevo, ya sé que parece como repetitivo, pero es importante a la hora de darse cuenta que al final hay unos fármacos que nos pueden servir tanto para la depresión como la apatía, como para la ansiedad, que es el uso de los antidepresivos, que en general para la ansiedad se suelen usar a dosis un poquito más bajas que para la depresión. Y de nuevo, aparte de los fármacos, también para el manejo de la ansiedad hay técnicas psicológicas que nos podrían ayudar a manejarla. Quizás el problema de la psicosis sí que es algo que los neurólogos, no solo en el Parkinson, sino en cualquier enfermedad neurológica, siempre lo tenemos muy en cuenta, más que, aparte de por ser muy importante, porque por la forma de manifestarse siempre nos consultan. Es decir, cuando un paciente afecto de cualquier enfermedad neurológica acude a urgencias o está en su casa y la familia empieza a detectar cambios en la conducta, empieza a ver que está agitado, que dice cosas inapropiadas, que se comporta de una forma rara, nos van a consultar. Con lo cual, el problema de la psicosis tanto en el Parkinson como en las enfermedades neurológicas que no sea el Parkinson, sí que es verdad que es algo que somos muy conscientes desde hace muchos años los neurólogos y cuyo manejo es muy importante. Es importante, primero, porque es muy disruptivo para el paciente y todavía más para la familia. Y hay que intentar, si es posible, anticiparse a que no se produzca. ¿Y esto, a veces, cómo se consigue? Pues en las visitas, cuando, según lo que vamos a hacer, ponerles el antecedente si vamos a hacer algún cambio de medicación, es decir, cuidado, y ahora voy con datos concretos, si damos esta medicación, si damos, por ejemplo, yo que soy un agonista dopaminérgico, si empecéis a notar vosotros que de repente, al de poco de empezar, la conducta empieza a cambiar, empieza a tener ciertas conductas que no son propias de él, tanto en el comportamiento con las otras personas como en las actividades que hace, cuidado, pensar que pueda ser ello, si es así, tira para atrás en lo que hemos hecho y llámame. Porque así evitaremos que siga escalando y que vaya... ¿Hay medicinas que producen psicosis? No. No es que haya medicinas. Hay medicinas que, como efecto secundario, a veces pueden producir una psicosis o hacer algo que está como larva o hacerlo mucho más. Por eso, lo que pongo, no para decir que no se puede dar estas medicinas porque producen psicosis, sino que cuando veréis luego todas las causas que pueden llegar a producir psicosis, no solo en enfermos parkinsonianos, sino en enfermos o en personas no parkinsonianas, por ejemplo, un cuadro infeccioso grave, también puede producir un cuadro psicótico, estar en preaviso para saber que eso puede ser y que lo más inteligente va a ser retirar ese paso que hemos hecho. La psicosis es un grupo de manifestaciones muy amplias, pero concretamente dentro de todas ellas la que más se nos va a dar en general dentro de la enfermedad de Parkinson van a ser las alucinaciones. Y dentro de las alucinaciones, luego iremos a ellas un poco más, las más frecuentes de largo van a ser las visuales. Es verdad que también pueden aparecer otras cosas. Dentro de la psicosis puede aparecer un delirio que es un cuadro con agitación y pérdida de entender bien la realidad tal como es que lo vemos por supuesto no solo en el Parkinson, sino hay muchas otras enfermedades. El delirio uno de los que igual os viene a la cabeza por las películas o por... es el delirio un tremendo de la gente que tiene alcohol, del alcoholismo. Son gente que está muy agitada, sudorosa y que el delirio es una forma de manifestarse al final muchos problemas diferentes pero que visualmente es muy parecido. Como os he dicho antes, los síntomas de psicosis más frecuentes en el Parkinson son las alucinaciones y de lejos las alucinaciones visuales. Normalmente toda alucinación en el fondo muchas veces puede ser una interpretación de una cosa externa sobre un sistema interno que lo interpreta mal. Es decir, es más típico que las alucinaciones visuales aparezcan por la noche o por la tarde-noche que durante el día. ¿Y por qué es? Porque hay una pérdida de la información visual correcta y nuestro cerebro al final lo que hace es interpretar las cosas desde que somos pequeñitos. Nosotros cuando miramos y vemos cosas nuestro cerebro las identifica con lo que tenemos en la memoria y nos centra. Pues ahora estoy en esta calle reconozco estas vistas pues estoy en mi casa. Entonces conforme esa información empieza a ser confusa y si nuestro cerebro no tiene la misma agilidad puede llevar a interpretaciones erróneas y sobre todo que nos pongan en mala situación. Si pensamos que no estamos en nuestra casa y nosotros sabemos que deberíamos estar en nuestra casa algo malo ha pasado. Yo tengo que estar en mi casa y estoy en un sitio que no es mi casa y eso está que sí que lo es. Lo que ocurre es que es más oscuro no veo bien el color de las paredes la pared azul de mi sala pues en vez de azul la veo no sé muy bien de qué color con lo cual ya no sé dónde estoy no acabo de ver bien los muebles de mi casa es decir no identifico bien que estoy en mi casa con mi silla con mi sillón con mi cama y eso lleva a que sea más frecuente en esta tarde noche que durante el día las alucinaciones visuales al principio pueden estar presentes pero el paciente la persona es capaz de interpretarlas de ponerlas en contexto y dice si estoy teniendo esta percepción pero yo sé que esto esto no es así y no me y no me pongo nervioso y eso a mí me lo han contado pacientes durante muchos años que ven cosas que ellos saben que no son reales pero que no les alteran ni lo más mínimo y eso pues a veces lo puedes manejar con cierta flexibilidad es decir si tú crees que has puesto un fármaco que es bueno para la parte motora y el paciente te viene a la consulta y te comenta que está empezando a tener ciertas alucinaciones visuales pero que no le están afectando en la vida pues puedes decir bueno vale llegas a un compromiso y dices vale no le voy a subir más la dosis de este fármaco pero lo está haciendo tan bien en la parte motora que de momento me puedo permitir el mantenerlo ahora bien si vemos que con el tiempo o en ese día vemos que las alucinaciones o el trastorno de la conducta están siendo muy disruptivo debemos volver hacia atrás siempre y buscar otras alternativas y buscar un mejor fármaco para el paciente las primeras alucinaciones muchas veces son simplemente como sensaciones de visión en el campo cosas la sensación de que hay algo aunque no sepas muy bien lo que es luego muchas 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 pacientes te cuentan como que sienten que hay alguien detrás y se dan la vuelta a ver quién hay y no hay nadie y luego ya más más avanzado en algunos casos es incluso ver cosas como deformadas o transformadas porque a fin de cuentas nosotros cuando miramos las cosas nuestro cerebro lo que hace es buscar con lo que tiene almacenado para buscarle un encaje entonces normalmente ese encaje es bueno tú ves una flor y tu cerebro reconoce una flor porque la tiene en la memoria pero a veces si esa conexión no se hace bien puedes ver una flor e interpretarlo como una cara por ejemplo porque la parte donde tenemos almacenado hace como un cortocircuito ¿podrían llegar a agredir otra sí no es que sea muy frecuente pero no solo es que es potencia sino que lo he visto yo suceder en paz a fin de cuentas todos los trastornos de la conducta las conductas agresivas en el fondo son defensivas y tú agredes a alguien normalmente en estas situaciones no porque le quieras mal y hacer daño es porque piensas que estás en peligro una agresión es una conducta defensiva o sea al final si tú piensas interpreta tu cerebro que algo puede ser peligroso para ti tú te tienes que proteger si tú piensas que algo que está en el exterior ya sea una persona o algo le va a hacer daño la respuesta natural es defenderse y si para defenderte tienes que empujar tienes que agredir o tienes que lanzar algo lo haces porque eso es una respuesta natural que tiene el ser humano desde pequeño la defensa de uno mismo mucho más raros y yo fíjate cuando he puesto como os he dicho yo me he basado en estas dos fuentes principales para que la información fuera lo más aséptica y científica posible he intentado acordarme si algún paciente mío alguna vez me ha contado pacientes Parkinson alucinaciones que no fueran visuales y la verdad es que no sé si alguno de vosotros me podíais decir alguna pero yo alucinaciones de tipo tactil olfatorio gustativo que pone que pueden llegar a ocurrir aunque raramente a mí ningún paciente parkinsoniano me la ha contado o auditiva no me la ha contado la verdad es que no recuerdo una cosa muy importante y es algo que explicamos a los residentes el primer año de residencia en las urgencias cuando cualquier paciente de Parkinson o de otra enfermedad neurológica crónica acuda con una alteración de la conducta o con agitación o con alucinaciones o incluso con un empeoramiento de sus síntomas motores incluso una de las primeras cosas que tienes que hacer en urgencias es descartar una infección de orina eso es fundamental y luego por precaución buscar infecciones de cualquier tipo sobre todo la siguiente en la lista las infecciones respiratorias ¿por qué? porque el cerebro está dentro del cuerpo y al final del cerebro le llegan las toxinas que hay por el cuerpo y cuando uno tiene una infección todas esas sustancias que se producen para luchar contra una infección pues llegan a la cabeza también y el efecto que produce en la cabeza pues es el de desorientarnos más agitarnos todos sabemos que cuando estamos enfermos con fiebre aunque probablemente seamos una roca de 25 años si la infección es muy grave y tienes mucha fiebre pues puedes entrar en agitación en delirio por muy joven y deportista que seas es verdad que cuanto más mayor es más delicado y más enfermedades ese límite es más fácil de llegar a él luego hay que tener mucho cuidado en la psicosis no vaya a ser que sea el médico el responsable de producirla por algún fármaco que le ha dado los neurólogos tenemos especial no manía pero precaución a todo lo que sean sedantes y ansiolíticos transidium tranquimacin orfidal lexatil todo ese tipo de fármacos que son benzodiazepinas no digo que no las podéis tomar en absoluto pero que en general el uso hay que hacerlo tanto en pacientes con Parkinson como no Parkinson con mucha precaución porque pueden afectar a los niveles de de interpretación de la realidad de alguna manera y favorecer los cuadros confusionales entonces cuando vais a los neurólogos veréis que somos de los que menos ansiolíticos y benzodiazepinas prescribimos y siempre buscamos cualquier otro tipo de fármaco para intentar tratar el insomnio o tratar el nerviosismo antes que las benzodiazepinas en algún caso pues nos vemos obligados y los ponemos pero siempre estando al tanto de la posibilidad que puedan producir este tipo de cuadros de desorientación y agitación y luego otra cosa muy importante es sobre todo ya cuando se está en el neurólogo es si yo he ido al neurólogo por un síntoma motor y me ha puesto un fármaco y empiezan a aparecer complicaciones de tipo psiquiátrico y conductual el orden de los potencialmente culpables no es el mismo ¿cuáles son los que tienen más riesgo dentro de los fármacos que potencialmente se puede prescribir en una consulta de neurología de producir este tipo de trastornos por los primeros que la mayor parte de vosotros no habréis tomado nunca porque son fármacos antiguos son el B-perileno y el T-xifemidil que son fármacos que tienen muchos muchos años el Artani y el Akinetol que os sonarán igual los nombres igual alguno pero que son fármacos pues que ahora mismo en la práctica diaria los veréis más usados por psiquiatras que los suelen usar muchas veces para compensar el efecto de los antipsicóticos en los enfermos con patologías psiquiátricas crónicas y son gente joven y en ese tipo de pacientes muy jóvenes muchas veces gente muy joven la probabilidad de producir estos efectos son menores dentro de los que usamos más frecuentemente los neurólogos que ya os sonarán un poquito más los siguientes que tenemos que tener en cuenta en la lista que pueden ser responsables de producir trastorno de conducta está la mantadina y quizá el siguiente aunque es un poco menos frecuente pero de uso mucho más frecuente los agonistas dopaminergicos y luego ya menos probable los imaus y el último como el que menos posibilidad de producir síntomas psiquiátricos es la de bodopa por eso muchas veces sobre todo en gente mayor que comienza con un cuadro en edades muy avanzadas muchas veces empezamos con tratamientos en monoterapia en la bodopa para evitar todas estas otras complicaciones potenciales lo cual no quiere decir que sea obligatorio en todos los pacientes hacer eso ni muchísimo menos sino sobre todo cuando piensas que puede haber peligro de este tipo de complicaciones psiquiátricas o psicóticas y luego otra cosa que tenemos que pensar es si un paciente parkinsoniano de una forma muy rápida nos empieza a hacer cuadros psiquiátricos hay que hacer un poco una evaluación de cómo está intelectualmente porque cuando hay un poco el riesgo de hacer cuadros psiquiátricos dentro del parkinson está más asociado si hay un deterioro intelectual asociado entonces muchas veces no hacemos por falta de tiempo una evaluación cognitiva en todas las visitas de los pacientes parkinsoneros y porque tampoco es que esté indicado hacerlo siempre pero de vez en cuando no está mal ver un poco cómo están las funciones cognitivas un poco para ver el cuadro global del paciente la parte motora la parte no motora la parte intelectual y saber que los que tengan trastorno cognitivo pues también nos pueden hacer cuadros de tipo psiquiátrico y esta es la última presentación y es qué tenemos que hacer ante un cuadro de agitación en un paciente parkinsoniano lo primero de todo depende de la intensidad si la intensidad es leve o moderada pues da tiempo hacer una consulta a tu médico habitual ya sea tu médico cabecera o tu médico neurólogo para decir qué hacemos si el cuadro es muy brusco mi consejo es ir a urgencias ¿por qué? porque es importante intervenir rápido si uno está agitado como consecuencia de una infección es evidente que todos entendemos que lo más importante es tratar la infección porque en cuanto entendemos la infección primero evitaremos la infección en sí misma que es el problema y segundo evitaremos la agitación evitaremos una escalada de dar fármacos para la agitación cuando realmente lo que teníamos que haber tratado era la infección que es la causa y en este sentido siempre cuando hay una psicosis una agitación en un parkinsoniano siempre siempre descartar la infección segundo si vemos que no hay una infección sobre todo de orina respiratoria lo segundo irá la lista de los medicamentos los últimos que hayamos puesto y si ha sido una relación clara entre empezar un medicamento y el cambio de conducta casi seguro ese va a ser el responsable y habrá que quitar y luego si todo eso no es y hemos hecho todo resulta que no hay infección no se ha puesto ningún fármaco nuevo y aún así el paciente está muy agitado y esa agitación es difícil de manejar porque altera no solo al paciente sino a la familia y hay que hacer algo qué fármacos y en qué orden podríamos usar para intentar intervenir probablemente de los tres yo me quedaría con el primero por muchas razones la primera por por el hábito de uso bueno que hay en la comunidad médica es decir es un fármaco que lo conocen los especialistas los conocen los médicos de cabecera lo venimos usando desde hace muchos años es un fármaco dentro de su tipo que son los neuroelépticos atípicos muy seguro es la que te apina y se empezaría sobre todo por una dosis baja la que te apina normalmente es la dosis más pequeña en pastillas de 25 o sea media a la noche y por qué a la noche mejor porque es un fármaco que tiene dos características por un lado es un antipsicótico muy bueno que va a calmar y favorece el dormir con lo cual además muchas veces vamos a favorecer que toda la familia y el paciente pueda descansar por la noche que esté más tranquilo y además no tengas que darle más pastillas añadidas para dormir de esas que a los neurólogos no nos gustan nada tipo fidal transilium tranquillacin es decir vencedo de acepina por supuesto no existe ningún medicamento sin efectos secundarios de hecho esta familia la que te apina son los neuroelépticos atípicos hubo una época en la que incluso salían los periódicos los neuroelépticos atípicos matan todos los fármacos pueden matar la que te apina como todos los neuroelépticos atípicos y peor los típicos como el aloperidol que son los más antiguos que tienen más efectos secundarios dentro de los efectos secundarios tienen por un lado los neurológicos y los no neurológicos los no neurológicos es el aumento de riesgo de enfermedades cardiovasculares aumento de riesgo de ictus que es realmente infrecuente realmente infrecuente pero es real es real y sobre todo hay que tener cuidado con propósitos de cardíacas propósitos de conducción cardíaca es decir que según qué dosis pues hay que tener con cuidado yo la verdad es que sobre todo la que te apina es un fármaco que no se lo digo todos los neurólogos manejamos mucho en pacientes muchas veces frágiles es decir gente fuerte edad avanzada en las consultas actuales yo hoy mismo he visto dos personas de más de 90 años y de 80 a 90 pues os diría que igual es el 40% de los pacientes que veo es decir en el país vasco estamos en una situación un poco única que es dentro del mundo es donde tenemos población de edad más avanzada entonces tenemos mucho más finura en usar estos fármacos en gente frágil la fragilidad te puede venir por la edad por la edad más enfermedades asociadas y en este sentido la experiencia de muchos muchos años de usar la que te apina es buena puede dar peligros puede que alguien tenga algún problema importante por supuesto es muy habitual y es un fármaco que sirve para cuando tienes que hacer porque ya he dicho que el más importante es saber lo que hay que curar antes que es infecciones fármacos añadidos cosas que se hayan hecho y que han producido el cuadro pero si ya has descartado todo y tienes que actuar para producir un cambio en esa persona para que pueda vivir con su familia en su casa y que no altere la convivencia y a él mismo porque no solo es por los demás es por el mismo porque un paciente agitado no es un paciente que esté a gusto la que te apina probablemente sería un buen fármaco los otros la que te apina es un buen fármaco pero es el problema que tiene para que lo veáis en toda mi vida lo he prescrito una vez y dirás bueno y por qué pues porque es un fármaco que aunque es muy bueno con un perfil de efectos secundarios muy buenos puede producir trastornos hematológicos muy graves y obligan por ley a hacer analíticas de sangre muy frecuentes durante muchos meses y complican muchísimo el uso de la medicación y en principio y en principio he decidido dejarlo ahí porque realmente cuando estaba preparando un poco lo que iba a hablar muchas veces digo en fin es el peligro de pasar un poco de un lado a otro por un lado estaría meterte con la parte cognitiva que es muy interesante o con otros trastornos no motores pero en realidad esta parte del más psiquiátrico psicológico me ha parecido muy importante porque en las consultas de medición en general es el neurólogo el que va a abordar es muy raro que hoy en día los psiquiatras en un paciente con una enfermedad neurológica manejen la parte psiquiátrica tanto en el Alzheimer como en el Parkinson normalmente somos los neurólogos los que tratamos la parte conductual y por lo tanto y que a veces la tratamos menos quizá de lo que deberíamos porque no tenemos quizá todo el tiempo para hacer todas las preguntas la apatía la ansiedad y la depresión yo creo que que son parte de nuestro trabajo diario y que lo tenemos que hacer los neurólogos y por eso me ha parecido interesante orientar hoy la charla sobre este punto y en principio lo que quería decir hasta ahí y a lo que queréis preguntarme bueno no sé si es mejor que hable con lo primero y luego hacemos preguntas parece mejor con lo salido para sacar entonces